¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por acompañarme en este nuevo resumen semanal, semana que claramente estuvo asignada por la muerte de Diego Armando Maradona, de las cuales, o de la cual en los detalles no voy a entrar, no me interesa y es un tema exclusivamente privado de la familia. Lo que sí voy a decir es que Maradona dio para hablar de todo, pero también de economía. Allá por el 17 de mayo del 2005, el presidente del Banco Central de Inglaterra, nada menos, en una conferencia de prensa, va a conocer lo que él llamaba la teoría de las tasas de interés de Maradona, o de la tasa de que después se deformó en la teoría maradoniana, donde explicaba el segundo gol de los ingleses en México 86 por parte de Maradona, explicando que Maradona representaba al Banco Central de Inglaterra y los cinco jugadores que lo cruzaron en esos 60 metros de corrida hasta el arco representaban a las empresas y las familias y explicó que en realidad todo ese trayecto y ese gol, en definitiva, marcaba como en las empresas y las familias, o sea, los cinco jugadores que quisieron marcar a Maradona, se manejaron por expectativa. Lo que esperaban era que Maradona zigzaguee de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y por eso es que lo sorprendió corriendo en línea recta durante esos 60 metros. Por lo tanto, lo que intentó explicar el presidente del Banco Central de Inglaterra es que efectivamente todos nos manejamos por expectativas cuando miramos a lo que va a ser el Banco Central. Incluso la teoría maradoniana se aplicó en la Argentina en lo que fueron las famosas metas de inflación fallidas, donde intentamos, generando expectativa de cuál iba a ser la inflación para el Banco Central, por lo cual, haciéndonos creer que el Banco Central iba a batallar contra esa inflación hasta poderlo lograr, y de esa manera, manejando las expectativas, lograr que la inflación efectivamente se aplaque, cosa que claramente no ocurrió. Después también se habló sobre el primer gol, el famoso gol con la mano, donde representa, si se quiere, la trampa, la sorpresa, el misterio, el correrse de la norma, pero bueno, eso es un tema que no voy a entrar en este resumen. Así que, lo cierto es que falleció Diego Armando Maradona, también dio para hablar de economía, incluso hubo algunas propuestas de emisión de billetes de 10.000 con la cara de Maradona, y vendérselo al mundo, y así recaudar dólares o emitir sin que se genere inflación. Bueno, la verdad es que lo de Maradona ha dado para todo, incluso, hace no mucho tiempo, el diario La República de Italia, ha evaluado, mediante un estudio de mercado y teniendo en cuenta los diferentes contratos de los jugadores, cuánto valdría hoy Maradona, Maradona hoy valdría 408 millones de dólares, según esta publicación, y sería, en tal caso, el segundo pase mejor pago, ya que el primero sería el de Cristiano Ronaldo, con 534 millones de dólares. Así que, bueno, son datos de color de esta semana que dejó como título principal, por supuesto, el fallecimiento de Maradona. Sí, se conocieron dos datos, tal vez un poco más relevantes, en materia económica. Por un lado, el Banco Central, si se quiere, aceptando que se vienen meses con mayor inflación. Responsabilidad, por supuesto, la justificación o la responsabilidad fue para el ajuste de los precios minoristas, ya que los precios mayoristas han aumentado mucho y los precios minoristas no han podido trasladar a precios ese aumento por parte de sus proveedores, por lo tanto, va a haber ese reajuste. Lo que llamó también el Banco Central un reajuste de las tarifas de los servicios públicos, o lo llamó de otra manera, pero básicamente lo que quiso decir es eso, o sea que en enero aparentemente se vendría el esperado ajuste, porque en definitiva uno lo espera, no sabe cuándo. Primero se habló de marzo, después se habló de hacerlo en enero. Lo cierto es que el gobierno va a tratar de hacerlo lo más distante a las elecciones posibles, para que, por supuesto, el efecto negativo en la opinión pública pase. Lo más llamativo de todo es que el Banco Central dijo que, si bien se espera mayor inflación, la realidad es que el gobierno va a coordinar, esto es casi prácticamente textual, coordinar todas las fuerzas del mercado para que eso no ocurra. Bueno, siguen pensando que con decretos y con medidas restrictivas y con el poder de policía van a poder controlar un país que no funciona, un país que tiene desbordada la inflación, la desocupación, la pobreza, la marginalidad que tiene descontrolada la desocupación y que tiene descontrolada la inversión por negativa y no por mucha. Así que bueno, eso es un poco la Argentina que se viene. Un Banco Central que además se quejó de que el gobierno de la ciudad no le pone un impuesto, en realidad le quita la exención de ingresos brutos a los PASES y las LELICS. La verdad que esto es casi surrealista, ¿no? Una pelea por impuestos que, según el Banco Central, entorpece la política monetaria. Digamos, si Argentina funcionase bien, no se necesitarían ni tantos impuestos ni que se ande peleando la autoridad monetaria con un jefe de... o con el gobernador de un distrito, el jefe de la ciudad, como es en este caso Horacio Rodríguez Larreta. Así que todo bastante desagradable con lo que respecta a los ciudadanos, ¿no? Que a partir de enero, en principio, por cada 10.000 pesos de resumen de tarjeta de crédito, tendremos que pagar 120 pesos adicionales en este nuevo impuesto que también va a ser para el consumo de tarjetas de crédito. Así que, como siempre, los que perdemos somos los que pagamos los impuestos y los que nos levantamos todos los días a trabajar, a ganar plata y hacer que buena parte de ese día se vaya en lo que el Estado nos saque el impuesto. Y lo otro que se conoció ahora es que el aumento de los jubilados, el 5%, es a cuenta de lo que les aumenten en marzo con la nueva ley de movilidad jubilatoria, si es que se aprueba. Así que, bueno, finalmente decían que con este aumento, haciendo futurología que el 70% de los jubilados les iba a ganar la inflación. Bueno, señores jubilados, en tal caso eso va a ser una ilusión porque ese 5% se va a compensar con el aumento que les corresponde en marzo. Así que lo lamento nuevamente, los jubilados perdieron y esta vez perdieron todos. Les mando un abrazo, espero que la semana que viene tengamos buenas noticias y que sea una semana distinta a esta que venimos pasando por la muerte de Maradona, que a muchos les ha dolido mucho. Y sí quiero hacer un paréntesis con el tema de la violencia y del velorio de Maradona. Yo creo que fue todo un desastre, fue lamentable. Creo que cualquier acto de violencia hay que reprimirlo bajo cualquier circunstancia. No importa, la violencia no se puede permitir. Y creo que esta mezquindad de andarse peleando entre los poderes para ver quién tuvo la culpa me parece lamentable. Maradona no debió haber sido velado bajo estas circunstancias en la Casa Rosada. Nos tienen encerrados hace 8 meses, pero juntamos un millón de personas en un solo día. Y lo más cómico de todo es que ellos, el gobierno calculó que iban a ir un millón de personas, dieron 10 horas, en principio, después duró menos, pero estimaban un velorio de 10 horas, por lo tanto, lo que evaluaban era que pasen por al lado del cajón, ese millón de personas, si uno los divide por las 10 horas, da que aproximadamente iban a pasar por el cajón 1.700 personas por minuto. Por lo tanto, iban a pasar 28, casi 29 personas por segundo. O sea que ni siquiera hicieron bien los cálculos al momento de pensar cuánta gente iba a asistir. O sea que de movida no había posibilidad que eso salga bien y claramente la violencia hay que repudiarla. Yo nunca vi nada igual con gente entrando por la fuerza a la Casa Rosada. Me pareció un hecho de un nivel de subdesarrollismo realmente alucinante. Esas cosas no las podemos ver en la República Argentina. Y además, esta idea de que para algunas cosas está bien y para otras cosas está mal, las leyes, la norma, los decretos, bueno, también habla muy mal de nosotros. El mundo viendo cómo en lo que debió haber sido, en tal caso, un momento de muchas horas de silencio, fue un momento de muchas horas de violencia, de descontrol y de una imagen al mundo y a nosotros mismos realmente lamentable. Perdón que les hice este paréntesis, pero es bueno también marcar que seguimos haciendo las cosas mal. Y poquitas horas después el presidente sale a extender el distanciamiento y la cuarentena. Bueno, yo no sé realmente qué pretenden. Nos han, evidentemente, nos han mentido o nos han engañado o el desmanejo fue tan grande que no tuvo mucho sentido lo que hicieron con nosotros en materia sanitaria. Eligieron la salud y le dijeron mal, porque no se elige entre salud y economía. La lección es siempre defender a las dos, a la salud y a la economía. Pero encima lo han hecho mal. Así que bueno, ahora sí, termino. Muchas gracias por este tiempo. Les mando un abrazo a todos. Chau.